¡Pica! ¡No tamales, pica! ¡Vaya tú! ¡Pira! ¡Quieto, muchacho! Trábalo, trábalo, el tamalero se va. Trábalo, trábalo, el tamalero se va. Sin picante, sin picante, rellenito, con pollito, chicharrones de pellejo, bien tostado, platanito, vete frito, bien dorado. Niña linda, por Dios, oye, va a quedarte sin comer, tú va a ver. Yo te juro, por machao, que es pa' cenar sabroso, cómete un tamal, pruébalo y verás, no lo pienses más. Ay, pero vamos a cenar, el tamalero se va. Pica, los tamales, pica, llevo aquí productos nacionales. Trábalo, trábalo, hoy como el día de Cuba hay que comer tamales. Por un río, nada más, tamalito de Pueco, ¿verdad? Yo me voy a cantar, hayan vueltas de Parque Central. Ni Carlos Miguel se atrevió a tumbar a los tamaleros de Parque Central. Por un río, nada más, tamalito de Pueco, ¿verdad? Por un río, nada más, tamalito de Pueco, ¿verdad? Yo me voy a cantar, hayan vueltas de Parque Central. Ni Carlos Miguel se atrevió a tumbar a los tamaleros de Parque Central. Por un río, nada más, tamalito de Pueco, ¿verdad? Yo me voy a cantar, hayan vueltas de Parque Central.